Música Estamos en un territorio industrial, puntero a nivel mundial, con empresas punteras e ir metiéndonos en la industria 4.0 e evolucionar e innovar, eso nos hace tener un buen posicionamiento a nivel mundial. Hay que apoyar a los jóvenes y más en este territorio y con la industria 4.0 se van a generar muchos nuevos puestos de trabajo que van a ser muy atractivos para los jóvenes. Una fábrica cibersegura consiste en aplicar una serie de prácticas, procesos y sistemas para la gestión del riesgo del ciberespacio, derivado de los usos de tecnologías y automatización de procesos y control para procesos industriales. Aconsejamos a las pymes que utilicen la cibersegura porque el riesgo de no hacerlo puede impactar en su negocio directamente. Si algún día tuvieron algún ciberataque pueden llegar a tener paradas de producción o alteración de la producción. Música Las fábricas ciberseguras garantizan su continuidad de negocio. ¿Te interesa? Música Música Música